Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Roblox. Les cuento que el otro día un suscriptor del canal me dejó un comentario, se llama Rainbow Unblitz y me puso Laura te hice un juego que se llama Laura en la nube Playz en Roblox y bueno acá está, lo busqué y encontré esto. Miren, bueno por lo que veo nomás hay un cartel que dice Laura y allí hay como unas flores, no sé, pero bueno me intriga mucho y voy a entrar a ver de qué se trata. Bueno acá está, no lo puedo creer, miren qué belleza, ya me gustó, no sé ni qué hay que hacer pero ya me encantó. Aparecí acá sobre, miren todo lo que hay alrededor, bueno les decía, aparecí acá sobre un corazón súper lindo, Ay, miren las paredes y el techo, todo corazón, me encanta, es adorable. Bueno acá estoy con mi look y mi camiseta de Laura en la nube, por supuesto, ya saben que ustedes también se la pueden crear. Yo dejé un video tutorial acá en este canal de cómo crearse la camiseta de Laura en la nube para que todos entren y se la pongan cuando juguemos en vivo. Así reconozco a mis suscriptores. Bueno, volvemos, miren todo lleno de corazones saliendo, está hermoso. Bueno, acá estoy, arriba de un corazón como les decía, allí atrás hay unas florcitas súper lindas, un árbol, allá hay un lugar. ¿Qué será? Voy a investigar. ¿Y esto es agua? Si me tiro me caigo. Bueno, voy a tener que probar. Acá hay unos obstáculos, ay, es el cartel que veíamos que decía Laura, que estaba en la imagen antes de empezar a jugar. Y acá hay algo, acá hay un bichito me parece. Bueno, hay una carita sonriente. Pensé que era algo así como un meps, pero en realidad es una carita sonriente, ¿no? Y una pelotita. Bueno, no sé bien qué es. Vamos a investigar. Bueno, yo quiero saber si me caigo, si toco el agua, si muero. A ver, ¿qué pasa? Ah, no. Bueno, mejor, porque no quería saltar obstáculos. Quiero apreciar todo porque está súper lindo. Bueno, esto entonces no sé si es agua o no, pero bueno, no pasa nada. Podemos caminar por arriba. Bueno, acá está la pelotita esa que les decía. Ay, qué lindo. Me encanta que estén todo el tiempo saliendo corazones. Es muy tierno. Bueno, estos árboles, a ver, por acá qué hay. Sí, yo creo que en realidad representaría agua y pasto, ¿no? Bueno, acá tenemos una carpita, pero primero quiero ver el letrero, el cartel. Uy, se movió un poco la... Como que se salió un poco, se deformó. A ver si yo puedo mover esto. No, no lo puedo mover. Bueno, hay que arreglar la A porque, bueno, ahí dice Laura, ¿no? Ahí está todo el cartel, todo el letrero que dice Laura. Ay, qué lindo. Ay, ¿me puedo sentar? A ver. Bueno, entró alguien también acá. ¿Quién más está? Harley Quinn entró. Miren, también está con la camiseta de Laura en la nube. Ay, me encanta que estemos acá. Bueno, el servidor decía que era para 50. Bueno, vamos a seguir investigando, a ver si ella me acompaña. Bueno, acá hay una carpita, les decía. A ver, bueno, está vacía. Es como para escondernos, ¿no? Es el lugar secreto, el escondite. Bueno, seguimos, seguimos por acá. A ver qué más encuentro. Bueno, acá... ¿Qué es esto? House party. ¿Vamos a entrar? Bueno, primero voy a ver esto. Ay, miren, los corazones salen de acá, del medio nomás. Ahora estoy viendo. Bueno, vamos a ver este cosito que está súper lindo. Bueno, es... No sé cómo se llaman estos, pero sí, lo reconozco. Sé qué lugar es. Bueno, ahí está lindo, en el medio. Harley Quinn me sigue acá. Bueno, a ver, vamos a entrar acá. House party. A ver, ¿de qué se trata? Ahí está súper, súper colorido. Me está encandilando, diría yo. Está como muy fluorescente, ¿no? A ver... ¿Qué es? Bueno, creo que son obstáculos que vamos pasando. Ay, miren, se mueve. Se mueve. Como una casa de juegos, como dice ahí. No, en realidad es sí aparte, o sea, fiesta. Bueno, una casa de fiestas. Está bien también, porque es fiesta. Miren, miren, es un tobogán. Ay, bueno, caí toda... Qué lío. Caí toda torcida. Ay, levantate, Laura. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, Harley tiene el mismo problema que yo. A ver, ¿cuál es el camino? A ver, por acá, por acá. A ver si seguimos cayendo. Ay, nos trancamos. No, no, por favor, estoy atrapada en mi propio juego. Ay, ahí, ahí veo. Ahí seguía, ahí avancé un poquito. A ver si sigo. Ay, estoy como retirada, recaída. ¿Y eso qué era? Qué lío. Bueno, es un tobogán. Ay, estoy como en otra dimensión. No, miren. Traspasando las paredes. Ay, no, no me gusta. Por favor, estoy atrapada. ¿Cómo salgo? Bueno, siempre me dicen que ponga reset en el personaje. Pero quiero seguir investigando por acá. A ver qué camino hay. Ay, ahí avanzó un poquito. Voy a tratar. Voy a tratar de salir. A ver si puedo. Vamos, vamos, Laura. Corre, saltá, hace algo. Estoy súper atrapada. No. ¿Qué me hicieron? Me atraparon en otra dimensión. Bueno, ahí parece como que salí, pero no salí. ¿Dónde está Harley? ¿Se irá allá atrás? Ay, pobre. Está atrapada en el juego también, me parece. En el tobogán. Más arriba. Bueno. Ay, ay, ay. Salí, pero afuera del tobogán. Miren. Claro, por acá veníamos. Y ahí me quedé atrapada. Pero si paso por acá. A ver, tengo una salida. Miren, acá hay otro tobogán que sigue. A ver si puedo ir por afuera. Ay, no, no puedo ir por afuera. Me salí del tobogán y creo que quedé atrapada acá. Ahí está Harley. ¿Cómo llegó hasta ahí, Harley? Bueno, voy a reiniciar mi personaje. A ver si... Sí, por acá no tengo cómo ir. ¿Cómo paso por ahí? Bueno, lo voy a reiniciar así sigo descubriendo. Bueno, acá está Harley. Creo que también quedó atrapada. Y acá es donde me senté. Qué raro. Miren, estoy como brillando. Parezco el sol. Bueno, es de la luz que viene de ahí abajo. Ahí hay como unos banquitos invisibles, me pareció. Bueno, quiero ir a esta zona. Voy a reiniciar mi personaje. Así. Uy, no. Miren, quedó la camiseta ahí. A ver. Ahí, ahí volví. Vamos de nuevo al playground. ¿Cómo era? No. House party. Acá, vamos. Vamos a ver. Pero vamos por otro lugar. Otro tobogán. A ver. ¿Qué más descubrimos? Bueno, acá están estos que se van moviendo. Y hoy, bueno, hoy entramos por acá arriba, ¿no? Sí, hoy fuimos por este tobogán. Ahora voy a ir. Bueno, este dice salida. Y acá entraba. Bien, vamos por acá. Otro tobogán. Ay, no. No te tranques, por favor. A ver, ¿a dónde salimos? Ah, ¿eh? Ah, no. Estoy en el mismo lugar, ¿no? Ay, me perdí. Ah, ya entendí. Entramos por acá. Y nos llevó a una salida que había al lado, ¿no? A ver. Ah, sí, porque ahí volvemos a subir. Y estamos donde estaba hoy. Bueno, y voy a entrar acá. Donde dice exit. Pero igual, yo voy a entrar. A ver por dónde vamos acá. Ay, qué lindo. Miren, miren. Todas las redesitas. Me encantó. Ah, ¿y acá? Ah, me indicaba que ahí por ahí era la salida de todo el juego. Bueno, miren el tobogán. Sale hasta afuera también. Ahí, ahí lo puedo ver. Bueno, por ese tobogán creo que fue donde me tranqué. Vamos para... Ay, me encantan los corazones. Bueno, a ver, ¿qué es este lugar? Parece como una oficina, ¿no? A ver, ¿qué hay? Bueno, por acá entramos. Tenemos unos banquitos. Ay, me encantó la máquina de café. La adoro. Es mi favorito. A ver, ¿puedo hacerme? Podría hacerme un café. Express, así, súper rápido. Ay, ay, ahí toqué. Sí, miren. Regular. Descafeinado. Latte, moca, frappé, cocoa caliente. Ay, quiero, a ver, a ver. Un moca, que es uno de mis favoritos. A ver si sale. Miren, ahí salió. No lo puedo creer. A ver, ¿lo puedo agarrar? Lo llevo en la mano. Me encanta, miren. Esta, así, soy yo. Esta es mi mejor versión. Con un café en la mano. Y de esos que me encantan, además. Bueno, acá tenemos, entonces, la recepción. No hay nadie que nos reciba. Ay, ¿lo puedo tomar? Ah, no, ahí lo solté. A ver si lo toco. Ay, creo que no. Claro, ahí lo suelto. Bueno, lo voy a llevar un poquito en la mano. A ver, ¿qué sería esto? Esto no sé qué es, pero allí hay como una pantalla. A ver si se puede tocar. No, creo que no llego. Vamos por acá, por acá. A ver las oficinas de este lugar. Bueno, vamos por acá abajo. Hay una puerta. ¿Entramos? Sí, entramos. Ah, es la recepción. Por acá nos recibimos a las personas. Miren, Harley también tiene un café. A ver si te veo, Harley, en la recepción. A ver si viene y la atiendo. Ahí viene, ahí viene, miren. Hola, Harley. Bueno, bienvenida a este lugar. Laura en la nube. Me encantó. Vamos a seguir descubriendo qué más hay atrás de estas puertas. A ver. Miren, una sala de reuniones. No, en realidad es, claro, es una oficina más. Ay, me encanta. Bueno, yo tendría que estar del otro lado, ¿no? Ahí. A ver, a ver, ahí. Ahí acerqué. Me encantó. Bueno, me encanta que esté Harley por acá testeando el juego conmigo. Buenísimo. Bueno, vamos a otra sala. A ver qué hay. Vamos a descubrir esta. Bueno, es otra muy parecida. Pero miren la vista que tiene esta sala. Vista hacia la ciudad. Es llena de corazones. Me encanta. Bueno, vamos a subir las escaleras. A ver qué hay en el piso de arriba. Tenemos dos puertas más. A ver, vamos a entrar. También otra oficina. Miren qué belleza. Cómo se ve. Por este ventanal hermoso. Me encantó. Y vamos a ver si puedo pasar. Ahí va. Vamos a la otra puerta. Y acá llegamos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Miren ahí. Parezco una oficinista. Bueno, no sé cómo se dice. Creo que sí. Bueno, y por acá terminó, ¿no? Nuestro lugar. Nuestro lugar, nuestro lugarcito. Nuestra. Este. ¿Qué es? Es como un edificio. Ahí lo podemos ver todo alrededor. Súper completito con las oficinas. Y por allá estaba el lugar para jugar. Acá en el medio teníamos la lluvia de corazones. No, no es lluvia porque si es lluvia, ventía de arriba, ¿no? Pero bueno, por acá empezamos. Ay, me encanta. Qué genial. Miren. Esta va a ser la portada. Ahí. Me encantó. Chic. Bueno. Me encantó el juego. Poder recorrerlo y saber qué se llama. Es este lugar como el lugar de Laura en la nube. Está súper lindo, súper amoroso con los corazones. Bueno, el café. No sé si fue coincidencia o un detalle que lo puso ahí. Se dio cuenta que a mí me gustaba este estilo de café. Me encanta. Soy fan. Y bueno, el cartel de acá, Laura en la nube. Hay que retocar esta que se salió. Pero bueno. Bueno, me encantó. Yo quiero hacer algo así también. Ojalá todos hagan más cosas y me manden. O este lugar crezca y sea súper lindo y podamos entrar todos. Que vi que entran 50 personas. Y así pasar un ratito acá y jugar y descubrirlo todos juntos. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Ben. Bueno, Ben es como te llamas acá en Roblox. Pero Rainbow Glitz es como me dejaste el comentario en YouTube. Muchísimas gracias. Me encantó. Está súper lindo. Ojalá lo sigas ampliando porque me encantó. Está súper tierno. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Un beso enorme. Bueno, y a todos ustedes los veo en el próximo episodio. Espero que les haya gustado este. Y ustedes también se animen a crear cosas si pueden. Yo también lo voy a intentar algún día. Por ahora solo estoy descubriendo juegos. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! Este es un bonus, un extra. Porque no me podía ir de Roblox sin bailar. Bueno, acá estamos las dos bailando. Me encanta. Bueno, ahora sí. ¡Chau! ¡Chau!